Y en internacionales, epicentro de catástrofes. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio son la causa de los terremotos. Aseguró líderes... ¿Cómo los terremotos? ¿Qué son los terremotos que están pasando ahorita en la China? ¿Sí? No lo sabía. Aseguró líder espiritual iraní. ¡Ah, caramba! Las catástrofes naturales son el resultado de nuestro propio comportamiento. Muchas mujeres mal vestidas corrompen a los jóvenes, señaló el ayatola Kassel Seri. Sí, pero acá mezclan los terremotos con las relaciones sexuales, con sacar los pies fuera del plato y con las mujeres mal vestidas. Bueno, entonces acá habría el cataclismo de ello, ¿no? Pero bueno. Y en deportes, a un gol de la gloria. Claudio Pizarro anotó y este está un paso del récord de Giovanni Elber. El peruano marcó el segundo gol del Werder Bremen sobre Wolfsburgo. El equipo de Pizarro le volteó el partido y ganó 4-2. Está bonita la música, ¿no? Bueno, después del sábado, pues, 11 de la noche. La seguimos. Y en los deportes. Perdón, perdón. Y en los espectáculos. Sí, sí, ya me estoy acá. Cancelado. Cenizas volcánicas afectan los viajes... Cenizas volcánicas ya no tienen que poner samba brasileña, ¿no? Me parece que... Ahora sí, cambiamos. Y en espectáculos. Cancelado. Cenizas volcánicas afectan los viajes de los famosos. Varias celebridades han tenido que postergar sus presentaciones por la suspensión de los vuelos ante la aparición del río volcánico. Eso nunca había visto. Esto era la rúa volcánica que empieza a cerrar este aeropuerto, ¿no? ¡Qué tremendo! ¡Tremendo! Tú que naciste en esta ciudad. Tú que elegiste vivir aquí. Tienes un compromiso con tu ciudad. Opina. Exprésate en Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Estás escuchando... Viaje a otra dimensión. Hola, soy Antony Choy y este es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7. Tu opinión importa. Esta noche estamos tratando el tema acerca de... Nos están vigilando los astrónomos y el fenómeno OVNI. Entre pocos minutos tenemos aquí a dos destacados astrónomos que nos van a hablar acerca de la astronomía, ¿no es cierto? Aquí en el Perú y vamos a hacer preguntas con vinculadas a cómo ellos entienden el tema del fenómeno OVNI. Sobre todo porque la primera semana se celebra el Día Internacional de la Astronomía. Se van a realizar una serie de vigilias astronómicas, ¿cómo no? Y es la intención de nuestro programa apoyar todo lo que es ciencia y difusión, sobre todo esto, entre los jóvenes, ¿no es cierto? Pero nos llamó la atención también porque nosotros estamos haciendo este tipo de alertas OVNI. Y queremos informar justamente que el día de mañana vamos a hacer algo inédito, me parece, en la radiofonía peruana. Ustedes saben que no tenemos esta ROA, Red Distribución Aeronómala. Y se nos había pensado, ¿y por qué no hacemos esto de manera internacional? Ya que la tecnología nos permite, ¿cómo no?, poder hacer esto con otras emisoras de otros países. Y justamente el día de mañana vamos a hacer un primer intento. El día de mañana vamos a comunicarnos con un destacado programa argentino, más allá del límite, es un programa del destacado periodista Guillermo Aldunato, un programa de misterios que tiene más de 14 años y que el día de mañana cumple, bueno, 16 años, cumple 16 años. Y vamos a hacer algo inédito, vamos a hacer una alerta OVNI, tanto en Lima, Perú, como en Rosario, Argentina, que es donde está la emisora. O sea, el programa se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer este enlace, utilizando la tecnología actual, en el cual vamos a lanzar esta alerta OVNI, tanto en Lima, tanto en el Perú, como en Argentina. Y vamos a intercambiar información, ¿cómo no?, ellos van a intercambiarse los otros, y ellos también, y viceversa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Con el fin de hacer más adelante, hacer una ROA, una Red de Observación Aeronómala Continental, en el cual, en un día, a una hora determinada, nos enlacemos diferentes radios de diferentes países de Latinoamérica, con el fin de hacer una alerta OVNI Internacional, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer este primer intento, un poco celebrando también los 16 años, de más allá de los límites, del destacado periodista Guillermo Aldunati, de Rosario, Argentina, y vamos a hacer este primer intento de enlace de una ROA binacional entre Perú y Argentina. Esto es el día de mañana, ¿no es cierto? Tenemos una llamada. ¡Halo, buenas noches! ¡Halo, buenas noches! ¡Hola, qué tal! Con quito gusto. ¡Hola, doctor! ¿Cómo estás? Habla Gustavo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¡Hola, Gustavo! ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué te cuentas? Ahí, pues, escuchando el programa y quería hacer unos acercamientos y un comentario, si me lo permiten. ¡Adelante, por favor! Este, respecto a lo de los reptilianos, bueno, me parece que hay mucha vía e invasión extraterrestre. Ya, es un tema un poco polémico, ¿no es cierto? Y lo veo, bueno, a mi parecer tirado de los cabellos. Ahora, el respecto de la Atlántida, sí se ha barajado bastantes ubicaciones posibles, se han hecho estudios, por ejemplo, se apuntó la isla de Santorini, en Italia, y bueno, pero no encaja, ¿no? Como siempre, o sea, cuando se barajan las supuestas ubicaciones, siempre hay un dato que falta comparado con el relato de... De Platón. De Platón, ¿no? Así es, de Platón, ¿no? En la República, ¿no? Así es, ¿no? O sea, siempre falta una pieza de rompecabezas, ¿no? De que hace descartar esa opción para buscar otra, ¿no? Ahora, este, bueno, quería comentarle también, este, acerca del tema de hoy día, ¿no? Este, bueno, tal vez no están, creo, los especialistas... Sí, todavía no están por llegar ya aquí a la cabina para conversar con ellos, ¿no? Sí, la astronomía me parece fascinante, es una carrera que me hubiese gustado abrazar. Ok. Me parece muy, muy excelente. Y, bueno, lo que hace ver es de que yo, sinceramente, yo creo que si hay bien fuera de la Tierra, sería obtuso, ¿no?, creer que solamente son los únicos, porque hay tantos sistemas solares como arena en el mar. Así es. Claro, ¿no? Entonces, este, yo creo que sí hay esa posibilidad, doctor. Sí, ahora, es una cosa muy interesante, digamos, ahí yo conversé hace un par de años con un joven bachiller que había hecho sus prácticas en un observatorio astronómico aquí en Perú. Y él me comentó muy claramente, me dijo, doctor Choy, nosotros en las observaciones que hemos hecho en este observatorio astronómico, que el nombre no lo voy a decir porque no viene al caso. Doctor, una cosita más, disculpe que lo corte. Sí, sí. Te quería comentar algo de Menguere, no sé si termina de hablar de usted y... Sí, sí, te comento, repito, y te doy el pase. Ah, ya, gracias, gracias. Entonces, es lo que me decía, era que habían hecho observaciones de fenómenos aéreos muy extraños en el cielo del Perú, y que no se había, y que no tenían una explicación científica, y que los reportes no se habían hecho. Y yo le decía, ¿y por qué no han hecho el reporte? No, me dice, porque estos científicos temen caer en el ridículo, ¿no? Y entonces, y ahí así, y ese es un problema porque es una, me parece que es una actitud más o menos generalizada, ¿no? Pero bueno, tú me hablas de Menguele, Gustavo. Sí, quería aclarar, bueno, Menguele tenía, estaba obsesionado con el tema de la clonación, y por eso sus investigaciones se basaban en torno a los gemelos, ¿no? A los gemelos maternos, ya, y bueno, como dato, o sea, Menguele no fue, digamos, un pan de Dios, ¿no? Así es. No te ríe de los experimentos que hizo, y no sé si usted ha visto la película o tal. Ajá, claro, sí, sí, sí. Él prácticamente ha sido inspirado en los exámenes que él hacía, ¿no? Él no tiene ningún reparo en abrir un cuerpo con la persona estando viva o tomar muestras sin el beneficio de la anestesia, ¿no? O sea, yo creo que esa película está inspirada en los experimentos de este sujeto, y huyó a Brasil, ¿no? Y desgraciadamente no se sometió a la justicia, y bueno, no, ahorita está, sus restos fueron exhumados, y se comprobó que era él, pues, ¿no? Ahora, hoy me pongo a pensar, Gustavo, digamos, en los índices de maldad, pues, de este caso del doctor Menguele, porque hasta qué punto es científico lo que él hacía, y lo otro, que era un pretexto, pues, para desarrollar sus evicias y crueldades, este, mentales, pues, sus, sus anormalidades, ¿no es cierto? Por eso le digo, ¿no? O sea, que la gente un poco que se pone, pues, si ha visto esa película va a entender lo que le digo, ya, este, la gente también se la ha visto, él no tenía ningún reparo a hacer eso, y para él, o sea, la vida humana, pues, era prácticamente era como cortar, pues, una planta, algo, ¿no? Que no necesita nada, ¿no? Él hacía esos exámenes en pos de buscar, este, la clonación para, digamos, para clonar de la raza aria, ¿no? Así es. Que el partido le exigía, ¿no? Que la SS le había inculcado, ¿no? La Gestapo. Claro. Bueno, doctor, no le quito más tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gustavo, y tú siempre ves con tu erudición con respecto a la Segunda Guerra Mundial y el tema nazi, ¿no es cierto? Un fuerte abrazo a ti, Gustavo, y a tu, a tu novia. Eh, son las 9 y 16 de la noche en Lima, Ciudad Capital, de una temperatura de un dedo. No, de, ahora sí, 3, 21 grados Celsius. Eso es, este, ya, ya, ya regresamos con nuestro programa.